Hoy vengo a contaros mitos sobre la fruta. En estos meses atrás, el confinamiento no nos ha hecho ningún favor para la operación bikini. El sedentarismo y comer sano no ha sido una de las cosas que hemos hecho, porque hay mucha gente que hemos comido como si no hubiera mañana, y esto ha influido en que no estemos ahora al 100%. En cualquier caso, espero que no os hayáis planteado hacer dietas estrictas, que no estéis pensando en saltaros comida, que no desterréis determinados alimentos de vuestra despensa. En el vídeo de hoy vamos a tratar uno de los alimentos que más debates genera, y es la fruta. Antes de nada, me gustaría hablar de los nutrientes y beneficios que aporta la fruta. Y es que existe una grandísima variedad de frutas con gran cantidad de antioxidantes y antiinflamatorios naturales que son ideales para hacer frente al sol y al calor. Sobre todo en los meses de verano. Debes comer 5 raciones de fruta al día. ¿Qué significa realmente esta frase? Cuando nos recomiendan comer 5 raciones diarias, se refiere en realidad a la cantidad de frutas y hortalizas que debemos ingerir en un día para asegurar la dosis necesaria de vitaminas, minerales, oligoelementos y otros nutrientes. En definitiva, la fruta aporta al organismo una gran cantidad de nutrientes, pero ¿sabrías decirme qué beneficios reales tiene la fruta en nuestra salud? Regula el sistema inmunitario, previene enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, mejora el tránsito intestinal y evita el estreñimiento, depura nuestro organismo y combate el sobrepeso y la obesidad. También nos ayuda a combatir el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Bien, seguro que la mayoría ya lo aplicáis, pero por si acaso un truco para conseguir una fruta buena, bonita y barata es hacerte con las frutas de temporada. Por ejemplo, ahora en verano las frutas y las verduras de temporada en España son por ejemplo el aguacate, el albaricoque, la cereza, el higo, el melocotón, el melón, la sandía... Y ahora sí, vamos a desenmascarar un falso mito sobre la fruta. ¿Cenar fruta engorda? Pues depende, en realidad puedes comer fruta a cualquier hora del día sin preocuparte por engordar. De hecho, es el mejor tentempié que puedes elegir. El tema es que por la noche se reduce el gasto calórico, así que los alimentos con azúcar y con carbohidratos suelen vetarse cuando llega la noche. Claro que no está científicamente probado que comer fruta engorde, según la hora en la que tú la tomes. Vamos, que puedes cenar fruta sin preocuparte. Ahora bien, si quieres algo ligero porque quieres bajar de peso, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Come alimentos variados cada día. Combina fruta con verduras, ya que las hortalizas tienen menos azúcares y los nutrientes que aportan son muy similares. No olvides tomar proteína. Incluye en tu dieta también huevo, pescado, carnes magras en la cena. Consume lácteos porque te van a ayudar muchísimo a hacer la digestión y a inducir el sueño. Eso sí, si quieres cenar solo fruta, adelante. No seré yo quien te diga que no lo hagas. Pero lo recomendable es que combines la fruta con otros alimentos por las siguientes razones. Porque te sacia durante pocas horas. Por tanto, si solo tomas fruta, vas a tener apetito de manera muy rápida. Aunque tiene muchísimos nutrientes, no todos los nutrientes están en la fruta. Por tanto, que tenemos que introducir otro tipo de alimentos. Además, podemos tener un exceso de fructosa que puede acumularse en grasa. También hay mucha gente intolerante a la fructosa. La digestión puede ser lenta y producir gases. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos resuelto alguna de las dudas. He sido un poquito escueta. Resumen, para hacer un vídeo rápido. Ya sabéis que no es todo blanco ni todo negro. Sino que todo se tiene que evaluar y analizar en un contexto. Y ver unas dietas personalizadas. Tener una alimentación variada y equilibrada es lo más importante. Y si queremos hacer dieta, acudiremos a un especialista y a un nutricionista que para eso estamos. Nos vemos el próximo día. ¡Chao!